En Ovación Perú, en Sitoría, estamos con el guardameta también de Melgarra, de Arequipa, Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves, digamos, sobre todo lo que será dura también, la competencia de los arqueros, teniendo en cuenta que han alternado también, digamos, el año pasado, no, en el campeonato de fútbol regional peruano? No, creo que la competencia es sana, es buena. Daniel, Pato y yo creo que hemos venido con las más ganas que hay que tapar los tres, ¿no? Libertadores, el campeonato y va a ser un buen año, una buena competencia sana y sin dejar de dar la amistad que tenemos los tres, ¿no? ¿Ya prácticamente se han acostumbrado o en tu persona a la rotación que hace el profesor Juan Máximo Reynoso? Claro, nosotros nos preparamos diariamente para que le toque el 100 y los otros dos respaldarlo de la mejor manera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal en esta temporada del 2016 para tu persona? Lograr a tapar el campeonato internacional y, ¿por qué no, en el torneo local, no? Bueno, a nombre de ovación, la mejor de las suertes es Jonathan, ¿no? Gracias, seguramente. Gracias, seguramente.